Eh, güey, al chile, no mames, güey, los pedos que tienes son una parte, güey, yo lo jalo con él, güey, tú sabes, sabes que yo soy oveja negra, güey, perdóname, güey, tú me has grabado y me diste, ah, ¿tú crees que te voy a quedar mal, güey? A ver, no te llevo tu dinero, carnal, no hay pedo, güey, y el doble es más, güey, neta, güey, perdóname, güey, sin pedos, güey, sabes que mis jales no son así, güey. Man, niños, están listos para la elección de hoy. Tomás y caballeros, directamente desde Black Sickness. Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías, monkey corre, corre, que viene la policía. Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías, recuerdo cuando, cuando, cuando me decías, recuerdo cuando, cuando, cuando me decías, monkey corre, corre, que viene la policía. Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías El king en el ring, soy el monkey, llego to finish No time, no time, no la pegan, mueran todos hijos de perra Criticas a mi estudio y de camino mi carrera La tuya de bajada, la mía en las estrellas Monkey, quiero que me hables Simón Si no traes ni pa' pañales Monkey, ya no quiero que me hables Simón Pincha Joto muerto de hambre A mucha gente se le olvida Cuando tiré el paro y ya iban de su vida Luego andan de chivatones No, esta no es la mía Pidiendo perdón a la salida Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías Monkey corre corre que viene la policía Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías Me enseña el parador que te pago lo que me diga Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías Monkey corre corre que viene la policía Recuerdo cuando, cuando, cuando me decías Me enseña el parador que te pago lo que me diga Solo los cientos me tocaban Y no pudiste hacer nada Todos los nervios te ganaban De tenerme bien cerquita Pinche puto te cagabas No soy maleante de estudio my friend Cuando guste hijo de puta Nos podemos ver Oh no No lleves a tu mujer Ni tampoco te defiendas Detrás de tu bebé Barras o chistes, claro Porque no aceptas que perdiste No, no, no No, no, no Prueba Prueba Ya, 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 ya Black shit, mi asa Suficientes barras Para tanto, hijo de puta Pero toma 20 barros, güey Que no vale perra Por ahí me dijeron que Checaras mi canal de YouTube Amor y desamor Pero con tirar un solo tema Se quedan callados Oye, hoy te andas bien pedo Ponle en Facebook I'm back El Undertaker Tantos temas que decir Vas a copiar mis pautas Apuntalas bien Echomami El King Kong Es number one, baby Echomami No, yo no fui No, yo no dije nada Yo no quiero Te quiero Te lo chido Yo no quiero Te los pedos Monky Yo no quiero Te los chicas Te lo chico Te lo chico Ey, 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 ey ¿Qué pasó De Terminal Beat? Oh, shit Game Over Later Later